Y al frente de este proyecto, que es El 21, está Luis Costa, que ya nos acompaña en plató. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con nosotros en esta mesa cultural, Sergio Falces. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy te hemos preparado una mesa musical y un buen primer plato. Estoy salivando ya, vamos, maravilloso. Luis, 13 años, décimo tercer aniversario. Supongo que no sois supersticiosos, ¿no? ¿Habéis montado una buena fiesta para celebrarlo? Nah, después de este cartel es imposible ser supersticioso. Creo que es el mejor cartel, no digo el mejor cartel a nivel programación, pero a nivel nombres de reclamo, creo que es el cartel más potente que hemos podido elaborar en 13 años. Y así que a partir de ahora el 13 es nuestro número de la suerte. Sois una sala, digamos, pequeña, ¿no? 150 personas de aforo. No llega. 100 metros cuadrados es el espacio que tenéis. Sin embargo, sois ya muy conocidos, ¿no? Muy reconocidos a nivel nacional y os avalan también muchos premios. Sí, creo que somos un oasis en lo que es el panorama nacional de salas. No hay salas tan pequeñas con programaciones como estas. Es decir, esta programación la ve un artista de Madrid y realmente alucina. No cree que va a ser todo en un lugar la mitad de la mitad de la mitad que este plató, ¿no? O como podrían ser los baños de la Sala Apolo. Es el 21, es muy, muy, muy pequeño. Hablamos de los premios, muchos de ellos vienen de Aragón Musical, mejor sala, mejor programación, infinidad de nominaciones. Vosotros les pusisteis el ojo desde el principio. Efectivamente, en los premios de la música aragonesa ellos saben de qué va a recoger trofeos. También hay que decir que en la Rock de Luz siempre están entre las cinco mejores salas de toda España. Y hablamos de una sala muy pequeña. Y yo creo que el truco es, ahora que no me oye él, el truco es el mismo que es capaz en cinco minutos de pringarte en cosas que no sabes dónde estás, pero te mete dentro, ¿sabes? Es una persona con un carisma especial, este tipo. Para dar una anécdota de ese tema. Ah, sí, pues cuéntame algo de eso porque es que además con nosotros nos pasa. Si quiere algo, lo consigue. Esa es la realidad porque él es así, no lo puede evitar. Y claro, tiene la programación que tiene, una programación de primer nivel con estos 13 años, no por casualidad, sino porque ellos saben cómo se hace, ¿no? Sí, bueno. Ahora vamos a ver la programación, abrimos anecdotario. La clave de todo es ponerle mucho cariño a todo lo que haces y hacerlo con mucha pasión y tratarlos muy bien porque si no sabemos nosotros que con las limitaciones que tenemos es imposible que vuelvan. Nosotros cuando viene alguien al 21 nos preocupamos prácticamente de todo, de lo que quieren comer, si quieren salir de fiesta, si quieren todo, lo que quieran, lo van a tener y en eso somos los mejores. Entonces, pero es verdad lo que dice que el otro día un mañana muy conocido de la escena le dijo a una persona también muy importante, además de aquí de Aragón, le dijo, no sé, estoy ahora mismo planteándome hacer a, no puedo decir el nombre, en el 21 y no sé cómo, o sea, en qué momento me estoy planteando hacer a esta persona en el 21. Bueno, o sea, es que no me cabe, o sea, no hago nada de menos de mil personas hace cinco años y me lo estoy planteando y es un poco que me ha hecho gracia porque es verdad que no sabe ni cómo, pero ha llegado ahí a plantearse el hecho de venir, que muchas veces solo con planteárselo ya es un logro, otros se consiguen y otros no. Vamos a ver más nombres, porque hay mucho más allá de Iván Ferreiro, pero yo contaba al principio que le lanzasteis el reto porque esto sí que ha sido un éxito colectivo, podríamos decir, ¿no? Vosotros lo lanzáis en redes sociales, ahora vamos a ver esos tuits, le decís que vuelva Iván Ferreiro al 21 y de repente hay una respuesta, una masa social, ¿no? Que se une a ese reclamo y él responde. ¿Cómo fue esto? A ver, parte de la culpa fue suya porque él aceptó, yo le, yo escuché una canción de su hijo con Leiva, que la habréis escuchado todo el mundo, en el Náutico y me pareció increíble, como que la escuché muchas veces volviendo de la playa y dije, hostia, podemos hacer algo para que Iván venga, y sabía que Iván estaba el día uno en Zaragoza, entonces bloqueé el día dos en Huesca, pero lo bloqueé en Huesca, en Huesca, entonces dije, hostia, igual si a Iván le digo de ser telonero de su hijo, que venga en acústico, manda todo el equipo fuera y viene su hijo con la banda, él abre en acústico 40 minutos y luego toca a su hijo. Igual por ahí puedo intentar que vuelva al 21 porque ahora es prácticamente imposible. Vuelva porque estuvo hace 11 años. Si no me equivoco, muy en los inicios vamos a hablar también de eso. Entonces nosotros le planteamos a las 8 de la tarde de un día que al día siguiente si él aceptaba la propuesta y si aceptaba colaboración en su Instagram, una propuesta al día siguiente a las 3, a ciegas, y él aceptó evidentemente, entonces me empezó a mandar algún whatsapp y tal, yo lo colgaba en el muro del 21 y le ponía, ¿alguien está nervioso? porque él me decía, ¿qué es? Yo le ponía mañana a las 3 como todos y a las 3 le propusimos ser telonero de su hijo en el 21, el día 2. Entonces ya recibí un whatsapp de él y me puso, llámame. Y ya fue todo, bueno, pues al final ha acabado desembocando en que Iván va a estar el 2 de diciembre en el 21 y yo creo que es un hito para Huesca y para cualquier sala de menos de 100 personas. Y ha aceptado volver a pesar de que la primera vez no le pusisteis ni focos. Sí, bueno, la primera vez no es que no le pusimos ni focos. Los inicios son difíciles, ¿no? Claro, claro, claro. El desconocimiento hace muchas cosas que ahora lo miras en perspectiva y alucinas, ¿no? Pero es verdad que cuando llegó el primer año, pues, bueno, yo el jueves dije, si no hay focos, tío, ¿cómo lo va a ver la gente? Porque tanta gente para... Entonces cogí una lámpara de casa de mi padre que tiene una lámpara de abrazo, la puse ahí, la coloqué, que creo que la voy a volver a llevar este año y cuando llegó Iván lo primero que se dio cuenta es de que no había ningún foco. Entonces me dijo, oye, Luis, ¿y los focos? Y le dije, nada, no te preocupes, tío, tú cuando pasas por aquí por el escenario hay un botón, aprietas el botón y se enciende esta lámpara y está la puesta en la escena. Y entonces se rió como diciendo, madre, no sé dónde he metido. Esa lámpara objeto ya de subasta, ¿eh? De coleccionista, piénsatelo porque puede empezar a valer dinero. La voy a llevar este año 100% y luego ya veremos lo que hacemos. Sergio. Sería bueno rescatarla, sí, para esta vez. Que completa esta programación, pues gente como Miker Enchun, Sexy Zebras, Guadalupe Prata, Alice Wondes, Marwan, De La Fe, Beli Basarte. Estamos hablando de gente de primer nivel que yo supongo, no sé si hablas con ellos de este tema, que posiblemente sea la sala más pequeña de toda su gira, pero quieren estar allí. Sí, sí, eso es. Es que es alucinante. Yo creo que no le damos el valor que realmente tiene. Bueno, sí que le damos. Estoy aquí en un plató hablando de esto, ¿no? Pero esto yo creo que con el tiempo vamos a alucinar, poniéndolo en contexto lo que dices. Tu otra bonita, por ejemplo, que está a punto de agotar. Yo no recuerdo cuando hacías alas de 50 personas o 70. Es un género distinto, pero en su género es máximo nivel. Guadalupe Plata en su género, en el blues rock, es máximo nivel. Miker Enchun, ¿qué decir? No hemos parado en él, pero es increíble que esté en el 21, solamente que esté ya… Claro, tienes el lujo de casi tocarlos. Es que es brutal. Claro, Alice Wondes ha adaptado su formato al 21 para poder venir, porque con su formato nuevo es imposible entrar en el 21. Bueno, Marwan lo mismo, Sexy Zebras está a punto de agotar y creo que va a hacer dos noches, porque estamos ante grupos máximo nivel, nivel nacional, que en los carteles de los festivales van a estar arriba, en todos los carteles, y que están en el 21 en una sala de… La capital mundial, porque yo conozco a gente de Zaragoza que va a ver estos conciertos a Huesca, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a ser la mente y merece la pena. Bueno, para el concierto de Iván Ferreiro nosotros ahora vendemos todo desde nuestra web y vemos de dónde viene la gente, y viene gente hasta de Menorca a ver el concierto de Iván Ferreiro, algo así curioso, ¿no? Hemos hablado del pre, de cómo conseguís engañarlos, seducirlos para que vengan a Huesca, para que vengan al 21. ¿Qué pasa con el post? Porque claro, para el fan, para el espectador, es una pasada tenerlos ahí tan cerca. ¿Qué os cuenta el artista después de haber tenido esa vivencia, de haber podido palpar la reacción de su público cara a cara? Sí, pues mira, con Izal, por ejemplo, Izal han estado cuatro veces, pero la última que estuvieron hicieron Palau San Jordi en Barcelona, el viernes, y el sábado hicieron Huesca, otra de las mías también que fue muy buena porque fue un juego bastante bueno para convencerlos, y metieron pues 8.000 en el Palau San Jordi y al día siguiente pues 100 personas en el 21. Y bueno, me dijeron que no cambiaron el concierto del 21 por el de, que si se tuvieran que quedar con uno, se quedaban con el del 21. Porque es diferente, es que no, encima es diferente en el momento en el que vienen, porque cuando tú vienes de llenar grandes aforos, dejar de percibir pues el jugar de tú a tú, de cara a cara, y de ver al último de la fila a medio metro, y eso para ellos es diferencial. Muy bien, en tierras tópicos, desde luego como que un grupo grande no puede ir a un sitio más pequeño, pero también otros tópicos como que el deporte y la música y la noche parece que son rivales, que son incompatibles. Tú eres deportista, de hecho se llama el 21 esta sala porque jugaste en Menorca durante unos cuantos años con el número 21, ¿no? Entonces lo tuyo ha sido el deporte y también la música y se puede, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, bueno, lo de los grandes grupos hay de todo, ¿eh? O sea, he intentado muchos, unos han querido venir, otros no han querido venir. Yo me lo apunto porque como también hago festivales, luego las programaciones de verano van muy acorde en quién se ha portado bien con el 21 y quién no. Pero sí, en lo que dices del deporte sí, pues pueden ir perfectamente. Es verdad que se paga un peaje, sobre todo al principio cuando empiezas a poner algo en marcha, más que nada no por la noche, sino porque tu cabeza está, cuando tú juegas a fútbol a nivel profesional, pues tu cabeza tiene que estar 100% en el fútbol o 90% y aquí empiezas a estar 50-50 porque el 21 ya te causa muchas preocupaciones, pero luego se puede llevar perfectamente y lo lleva muy bien. Te tengo que decir que para ser futbolista hablas muy bien. Eso siempre me ha sorprendido. Será porque escuchas muy buena música. Será eso, ¿no? Que al final las buenas letras se interiorizan, ¿no? Sí, estoy triste porque escucho música pop o escucho música pop porque estoy triste. Exactamente. Oye, Luis, ya que mencionas esa doble faceta que tiene el 21 también, esa división de producciones, de organizar grandes festivales, y ahora giro de nuevo, quiero aprovechar que estás aquí para poner en valor, para hablar de la labor que hacen las salas de conciertos, ese tejido cultural de las ciudades. Entonces, entiendo que también en Huesca sentís un poco ese calor, ¿no? Ese agradecimiento por crear cultura y también por la oportunidad que dan muchas veces estos pequeños espacios. Estamos hablando de grandes nombres, pero aquellos que empiezan, ¿no? Aquellos que emergen y aquí es donde tienen esas primeras oportunidades. Sí, lo primero que me preguntas en cuanto a la gente de Huesca, sentimos un calor espectacular, es verdad. Y de gente que no ha estado nunca en el 21, porque es verdad que la música que programamos no es para todos los públicos. Pero ves hablar del 21 como algo propio, como algo suyo, como si hablaran de la... Motivo de orgullo, ¿no? Sí, como si hablaran de su equipo de fútbol, o como si hablaran del Huesca o del Zaragoza. Bueno, pues se les nota, ¿no? Que es como el 21 es nuestro. De hecho, ahora vamos a cambiar la fachada, esa fachada que está ahí se está cambiando justo hoy, empieza a cambiarse, para hacerles un homenaje a toda esa gente que no ha entrado y que puedan venir con su familia a verla y que les cuente un poco la historia del 21, así que va a ser muy chula. Y luego es verdad que damos la oportunidad también a nuevos grupos, ahora no tanto, es verdad, porque desde hace como tres años hasta aparte solo abrimos para conciertos y la programación ha disminuido en cantidad, pero seguimos abiertos a, por ejemplo, este viernes programamos a un grupo oscense, que será su primera vez en el 21, Flores and McEwin, que bueno, pues que para nosotros es súper importante, ¿no? Abrirle la puerta a artistas noveles, sean de Aragón, evidentemente, si pueden ser mejor, o de fuera. Bueno, pues Luis Costa, feliz décimo tercer aniversario y larga vida al 21. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.